El Report. El mundo desde México. En el caso del intercambio comercial entre México y Uruguay, ¿cuál diría usted que son los productos, digamos, con mayor impacto, con mayor éxito entre ambos países? ¿Y cómo está la balanza entre el comercio entre ambos países? De acuerdo a los datos del último septiembre, hemos tenido una balanza comercial con diferencias semestrales a favor de uno y otro. Pero podemos decir que es equilibrado. Los mayores productos, la lista de los productos que nosotros exportamos en México está el tema de los lácteos, también algunos productos que tienen que ver con el cuero, carne de primera calidad, después otro tipo de productos elaborados en madera y tenemos una variedad de productos. Fundamentalmente, podríamos decir, algunos productos que también importan empresas transnacionales que tienen que ver con las bebidas gaseosas, que tienen una fuerte exportación de Uruguay. Pero fundamentalmente podríamos decir que cueros, lácteos, últimamente productos derivados de la soya, que son productos que están ingresando a México en el último tiempo. Como contrapartida, pensamos que el mercado mexicano de la industria automotriz ha tenido también un fuerte aumento en los últimos tiempos de México. ¿Qué le dirían a los empresarios mexicanos? ¿Dónde verían las oportunidades más destacadas? Bueno, Uruguay ofrece muchas oportunidades. Para un empresario mexicano, lo primero que tenemos que presentar como países es nuestro marco jurídico en materia de inversiones, en materia también de reglas claras en lo que tiene que ver con materia financiera, de las inversiones, y también un marco jurídico muy claro en materia de relaciones laborales entre patrón y empleador. Por eso que ahí está más o menos la primera gran oferta de mi país, lo que tiene también con leyes tributarias muy favorables. Y bueno, empezamos por allí. Y después invitamos a empresarios mexicanos. Hay una serie de eventos que se van a realizar durante un año. La feria, pensamos que la Expo Aladi, que se va a realizar en octubre en Uruguay, desde México, ha sido uno de sus principales impulsores. Es una pequeña vidriera de lo que Uruguay pueda ofrecer. Pero bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo en la embajada. Puedo decir que nosotros entendemos que nuestra gestión como jefe de misión no debe estar solamente circunscripta al Distrito Federal. En los últimos tiempos hemos salido, hemos visitado a Estados, nos hemos interesado a nivel de los estados de la federación, en donde buscar oportunidades, tanto para Uruguay, obviamente, como jefe de misión, pero también ofrecer oportunidades para el empresariado mexicano. O sea que es un poco el trabajo que venimos haciendo. Pero pensamos que el Tratado de Libre Comercio es una buena oportunidad, tanto de un país como de otro, obviamente salvando las características de un país tan inmensamente grande como México, como una población de 100, 800 millones de personas auténticas, y un pequeño país como es Uruguay, de tan solo 3 millones de personas. Pero pensamos que son oportunidades que hay que seguir. El report, el mundo desde México.